hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaré poniendo a remojar mis trapos sucios de la cocina las servilletas la verdad es que ya estaban muy sucios y necesitan una buena lavada entonces bueno en esta cubeta ahorita la estoy llenando más o menos la voy a llenar como a la mitad para que este pueda poner aquí y dejarlos remojando los los trapos y las servilletas y bueno aquí voy a estar poniendo un chorro de vinagre blanco y también voy a poner de este jabón líquido de los trastes me gusta poner bastante para que pues haga su efecto y miren vean cómo están los trapos están súper sucios y en verdad que esta técnica a mí me funciona mucho porque yo los dejo remojando más o menos un día es decir que ahorita este es de es temprano más o menos son como las 10 de la mañana y mañana pues más o menos como a estas horas pues los estaré ya lavando bien y esté así ya va a ser todo su efecto y eso me funciona muchísimo para que queden bien limpiecitos aquí bueno ya los estoy poniendo y le doy una vueltecita para que se remojen bien y bueno pues ya es el siguiente día aquí Isabela ya está tranquilita ya comió ya la cambié y la puse aquí en su gimnasio para que esté un ratito aquí jugando esté entretenida y pues yo pueda hacer bien mis actividades y pues ella me pueda dar chance así que comenzaré tenía ropa este limpia que ya había lavado unos días antes y la verdad es que ahí la tenía y no la había doblado y pues bueno ya se me había juntado estaba toda ahí regada así es que este pues sí ahorita la estaré doblando toda y este para que pues ya la pueda acomodar en donde va y no sé a ustedes pero la verdad es que a mí me da mucha flojera doblar la ropa la verdad es que no me gusta es de los quehaceres que menos me gusta pero bueno lo tengo que hacer y aquí ya estoy haciéndolo y bueno yo aquí ya doble toda la ropa la verdad es que la puse así toda revuelta no importa porque bueno ahorita la voy a subir a al cuarto para poderla pues acomodar ya en donde va cada cada prenda así que no importa el orden ahora sí sacaré mis trapos de la cocina y las servilletas me gusta lavarlos con este jabón sote el blanco porque siento que bueno según yo los blanquea un poquito más y me gusta pues dejarlos en el sol para que pues se blanqueen y queden así todos bien bonitos y aquí los estoy tallando y en esta parte no sé por qué grabó de esta manera cambié de celular y pues apenas le estoy como que hallando a este nuevo celular y no sé por qué grabó como un poquito en cámara lenta algo así pero bueno ya este ya le iré agarrando la onda el chiste es de que estoy tallando una por una cada servilletas y los trapos y este y pues bueno aquí como pueden aprovecho para decirles que ahora sí me tardé un poquito más de tiempo en grabarles este vídeo porque bueno había estado ocupada me había sentido súper súper cansada en las noches casi no puedo dormir entonces bueno había estado había sentido un poquito mal y pues no no tenía así como ni los ánimos ni las fuerzas como para como para grabarles pero este de hecho este vídeo si ya ya tiene unos días que lo que lo grabé pero pues no no había tenido pues como el ánimo pues para grabarlo y editarlo y pero pues es válido sentirnos así y darnos un poquito de de tiempo pues para podernos alivianar este es normal sentirnos así porque pues los quehaceres de la casa no son tan sencillos si son muy cansados y así y pero bueno no hay que quejarnos y agradecer a dios porque pues tenemos estamos completos y podemos movernos podemos hacer las actividades que que queremos y que y todo lo que necesitamos hacer verdad así que no hay que quejarnos y bueno aquí estoy tallando los agarradores este ya si estaban muy sucios ya tenía ratito que no los lavaba de hecho si ya me di cuenta que necesito unos nuevos porque si ya están un poco quemados y así pero me acordé que mi suegra tiene unos que ya los hace entonces le voy a comprar por ahí unos y bueno ya se los estaré mostrando también como pueden ver ahí andaban de metiches mis perritas no se las he presentado así bien pero porque la verdad es que están muy sucias no las hemos bañado pero bueno ahí andan y este ya habrá el tiempo que se las pueda este enseñar y bueno de mi lado derecho perdón izquierdo ahí estaba mi bebé en la carriola porque este pues empezó a llorar y me la tuve que sacar de hecho cuando lavo pues si en algunas ocasiones si no está dormida pues me la me la saco y ahí yo estoy lavando y también estoy con ella y bueno ya aquí terminé ya lavé todos los los trapos y las servilletas ya las ya los este ya las tendí quedaron la verdad muy limpiecitos me da mucha satisfacción verlos así todos limpios y este y pues ya con ayuda del sol pues van a quedar todavía más limpios y bueno desde que nos habíamos casado nos regalaron este juego de cubiertos que la verdad ahí los teníamos guardados no los habíamos sacado porque supuestamente decíamos mi esposo y yo que los íbamos a estrenar cuando tuviéramos pues nuestra casa pero este apenas los vi y yo dije creo que ya es tiempo de sacarlos este y bueno ya me decidí a hacerlo y aquí estaré abriendo la la caja este para poder lavarlos y ya empezarlos a ocupar de hecho quiero limpiar el cajón donde tenemos todos los los este bueno las cucharas este todos los cubiertos y este y los cuchillos y todo eso no entonces lo quiero limpiar no sé si me dé tiempo hoy pero este pero bueno vienen así en esta bolsita si la caja estaba un poquito pesada y bueno ya ahorita los estaré abriendo para este poder lavarlos y ya para poderlos usar y ya bueno son son este me parece que son en total 20 piezas son este un juego para el juego me parece que es para cuatro personas y bueno para esto yo no había lavado mis trastes así que empezaré lavando primero todos los trastes que estaban no son muchos la verdad este no no tenía muchos trastes pero bueno primero los voy a lavar para que desocupar un poquito aquí y ya poder lavar los este el juego de cubiertos conmigo también conmigo Y listo, ya terminé de lavar los trastes, ahora sí voy a lavar los cubiertos Y bueno, primero les voy a quitar la bolsita y todo Ya aquí ya se la quité, estaré poniendo un poquito más de jabón Y con el lado de la esponjita, con eso los estaré lavando para que no se rayen Supuestamente son de acero inoxidable, pero siento que estaría bien lavarlos con la parte de la esponja Pues para qué, porque son nuevos, los tengo que cuidar Y bueno, ya los puse aquí, ya los lavé todos Los puse aquí pues para que se sequen y poderlos guardar También los trastes, ya los terminé de lavar todos Sí, eran ahí bastantitos Y bueno, ahora voy a limpiar mi mesa porque sí está un poquito sucia Este, no tanto, pero sí le voy a dar una limpiadita para que quede todo bien limpio Y bueno, aquí ya pasaron un par de horas Salí a ver si ya se habían secado los trapos Y la verdad es que sí, con este calorón que hace aquí en Morelos Pues sí, ya se secaron Este, así que bueno, ya los estaré recogiendo Para poder meterlos y poderlos doblar Y ya guardarlos Y bueno, aquí ya los doblé todos Así que van en este cajón Aquí es donde los guardo yo Y aquí van los trapos Y listo Ahora estaré recogiendo todo lo que está aquí en la barra La verdad es que no sé qué pasa Que siempre, siempre, siempre Este, ponemos cosas que aquí no van O sea, como que ahí siempre descuidamos Y ponemos un montón de cosas Y pues se ve todo regado Siempre tarda, este Son muy pocas veces que sí se ve todo recogido aquí Pero la verdad es que no sé qué pasa Somos muy desordenados en esta área Y siempre andamos poniendo cosas que aquí no van Pero bueno, ya estoy poniendo todo en su lugar Este, estoy aquí recogiendo Y oigan, quiero recordarles Que si no se han suscrito a este canal Lo hagan Es gratis Se pueden suscribir en el botón de acá abajo Que dice suscribirse Ahí le dan clic Y no se les olvide Por favor Darle clic también a la campanita Para que YouTube les recuerde Les avise Les llegue la notificación Cada que yo suba un video nuevo Para que ustedes enseguida lo puedan ver Y pues bueno También no olviden compartir este video A alguna persona que creen que les gustaría Ver este tipo de contenido Y bueno, pues aquí ya estoy barriendo En la parte de aquí ya vi unas telarañas Así que ya le pasé la escoba Y aquí ya estoy barriendo todo Y aquí ya estoy barriendo todo Y aquí ya estoy barriendo todo Y aquí ya estoy barriendo todo